¿Qué rollo, raza? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Cómo están? Ojalá que todos estén bastante, pero bastante bien. Bueno, aquí les traigo un nuevo video para todos aquellos bateristas que están aprendiendo a tocar cumbia. Les voy a enseñar diferentes ritmos de cumbia que se utilizan para diferentes ocasiones, para diferentes estilos de música. Estos ritmos yo los he aprendido a lo que he escuchado, a lo que he visto. Se los voy a pasar solamente a las bases y sobre las bases ustedes ya van a hacer las variaciones que ustedes quieran. Ya de ahí el límite va a ser solamente su creatividad. Les voy a enseñar de lo más sencillo, de lo supuesto más difícil, que en realidad ni uno es tan difícil, todos están sencillos, son cuestión de práctica. Vamos a proceder. El primero que traemos es el de la cumbia tejana. La cumbia tejana es esa cumbia que escuchamos en aquellas canciones de Intocable, que escuchamos en aquellas canciones de Nuelo, de Simo, de Magno. En algunas de Pesado, creo que también, creo que son canciones de cumbia tejana. Ese ritmo es el que vamos a aprender a tocar ahorita, va a ser el primero, el que yo considero que es más sencillo. Ojo, si ustedes dominan ese, van a dominar también el ritmo que es para la cumbia en el versátil. Así es. Generalmente esos dos ritmos son muy parecidos, son casi iguales. ¿Qué es lo que lo diferencia? En el versátil, en ocasiones no se utiliza cencerro, en el tejano, por lo general, sí se utiliza cencerro, pero en ocasiones también llega a no utilizarse. Eso va a depender de si en el grupo se traen por separado las percusiones de la batería. Cuando se trae algún percusionista, por lo general el percusionista se encarga de los cencerros, y pues el baterista ya decide si tocar o no el cencerro, que en ocasiones no lo tocan, en ocasiones sí, y en ocasiones también se nos olvida. Así que, pues bueno, comencemos con el primer ritmo. Muy bien, la cumbia tejana, este ritmo tal cual consiste en dos pasos. El primer paso es darle junto al cencerro con el bote. Vamos a darle juntos. Luego con la mano izquierda o con la mano derecha, como se acomode, no importa. Se le va a dar dos golpes al high-car. Si lo juntamos y lo hacemos seguido, vamos a tener. Eso literalmente sería el ritmo de la cumbia tejana. Ahora, una pequeña variación que se hace en la cumbia tejana para darle un poquito más de sabor, pues el sabor en este ritmo se encuentra aquí en el high-car. ¿Qué es lo que hacen? Al dar otra vez en el bombo y el cencerro, vuelves a tocar en el high-car. Esto le va a dar una pequeña diferencia y va a sonar con un poquito más de sabor, un poquito más de ritmo. Y pues bueno, ya de ahí solamente va a depender de las variaciones que hagan, para que sean diferentes. Hay un ejemplo. Esta variación que le metí en el high-car, si lo notaron, era solamente a como yo voy sintiendo la música. No tiene ciencia, ustedes vayan tocando a como vayan pudiendo. Los otros se pueden meter en el high-car, en lo que se llega en otro tiempo del cencerro. La otra variación que metí es un estilo tumbado. La otra variación que metí es un estilo tumbado. El versátil es muy parecido, el versátil literalmente es un poquito más rápido y en los high-cacs ahí sí se le va a dar los tres voltes. Si no se utiliza el cencerro, va a sonar así. Si se utiliza el cencerro, va a sonar así. La siguiente variación sería la duranguense o la de norteño sax. Esta cumbia es un poquito más rapidita. Esta cumbia sí es un poquito diferente y suele tocarse cruzado. Por lo general se suele tocar así. Hay personas que sin problema la pueden tocar así. Está bien, no pasa nada. Es cuestión de cómo se acomoden, es cuestión de gustos. Y pues bueno, vamos a enseñarles cómo es que se toca la cumbia duranguense, la cumbia norteña, con sax. Por así llamarlo, ¿no? No es un nombre científico. Pero así lo vamos a denominar. Ok, el primer paso sería un golpe en el high-cacs y el bombo. Así. El segundo paso sería un cross stick. Así. El tercer paso sería un golpe en el high-cacs solo y un golpe con high-cacs y bombo. Así. Y el cuarto paso sería dar un golpe en el tom. En uno de los tom. Este o el otro, lo que tú gustes, pero lo que no toques. Se suele utilizar más este o este. Se suele alternar incluso un este, otro, 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 otro. Entonces, qué es lo que va. Ahora si le damos un poco más de velocidad, eso lo haría así. Muy bien, pues bueno, ahora va lo siguiente, la cumbia norteña. La cumbia norteña está un poquito más difícil. Ya realmente, si ya llegaste hasta aquí a lo que es a la cumbia de un alquenso, en la cumbia con norteño sax, ya la cumbia norteña no va a estar tan difícil. La verdad, va a ser muy sencillo. Se empieza con un golpe en el cerro y en el bombo. Así. Luego se da un golpe en la tarola y en el high-hat juntos. Y otro en el high-hat solo. Luego, volvemos al cerro y al bombo. Luego damos un golpe aquí en el tom. Junto con el high-hat y otro golpe del high-hat solo. Y literalmente se repite. Y todo junto sonaría así. Muy bien, pues muchísimas gracias por ver el video. Y recuerda que en la cumbia norteña y en la cumbia durandiense o la cumbia de sax, puedes ir variando un golpe a este tom, otro golpe a este tom, un golpe a este tom, otro golpe a este tom. Puedes variarlo de la manera en la que te guste. Puedes hacer variaciones en el bombo. Puedes hacer variaciones en el cerro. Puedes hacer variaciones en los high-hats. En cualquiera de los ritmos puedes hacer una variación. Pero ojo, que se escuche bien. Que concuerde con los que estás tocando. Y obviamente que no se salga de tiempo. Porque es muy importante eso. En ocasiones nos agarramos a hacer cosas y nos salimos mucho de tiempo. Nos equivocamos. Desde que eramos, ya queremos meter un arreglo chilo. Terminamos metiendo cosas que nos van a hacer bajar el tiempo. Nos van a hacer subir. Así que sí, cualquier variación que vayas a hacer, hazla cuidadosamente. Que suene bien, que mantenga el tiempo y que todo casque a la perfección. Así que hay que practicar y hay que mejorar cada día en el instrumento. Hay algunas cuantas variaciones que no metí aquí. Que si me dejas en los comentarios, próximamente haré otro video para meter diferentes ritmos. Meter algunas cuantas variaciones en el mismo ritmo de cumbia. Y también algunos cuantos kicks para hacer que suene un poquito más sabroso cuando estemos tocando las cumbias. Entonces, así que, deja en los comentarios si quieres ver próximamente ese video. Y hasta la próxima.